... Vamos a empezar con una mesa que es una mesa que yo voy a tener el privilegio de moderar y no sé por qué, como todo lo que está pasando en este congreso. Me vienen así y yo lo agradezco mucho. Se llama Actualización y puntos a debate de la atención al trauma grave. Y aquí pone ITLS, yo creo que no, yo creo que es ATLS. Me han debido poner un error en el título. Esto lo vamos a charlar entre cuatro auténticos expertos. Andí Mara Rea Redín, que es médico de urgencias del IMQ Zorrozaurre de Bilbao. Médico de emergencias de Osaki Necha, coordinador del ITLS de Euskadi. ¿O sea que sí quiere el TLS? Sí, en tu caso sí. Y además también ha pasado por las urgencias hospitalarias. A continuación, José Andrés Concha Torre, es adjunto de pediatría y trabaja en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. Es miembro del grupo de politraumatismo de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Y a continuación, Carmen Camacho Leis, médico del SAMUR Protección Civil de Madrid. Actualmente secretaria de Acreditación de las Unidades Docentes en la Junta Directiva Nacional de nuestra sociedad. Y al final disfrutaremos de lo que nos cuente Tomás Villegas, que ya sabéis que es médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital La Paz de Madrid, el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es coordinador nacional de Ecosemes y nos van a contar, porque yo se lo he pedido así, exactamente las exquisiteces de las controversias en el trauma espinal, lo hará Andima, del trauma grave en pediatría, puntos a mejorar, que lo hará Andrés, del paro cardiopulmonar traumático, hacia donde caminamos, que lo hará Carmen. Y al final, las nuevas perspectivas en ecografía de la atención al trauma grave, que lo hará Tomás. Disfrutar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme, por aceptar algo que en principio no estaba encargado para mí. El que tenía que venir aquí es nuestro director de ITLS, que es Antonio Requena, pero por un tema personal, familiar, además, serio, pues no ha podido estar. Y hace como un par de meses me dijo, oye, que lo del tema de mi madre va mal, y bueno, pues a ver si me echas una mano. Y aquí estamos a defender un poco el asunto. Primero, muchas gracias por venir todos y, sobre todo, un mogollón de amigos que veo, que me encanta que hayáis perdido un ratito en venir a verme, sobre todo a la una y media. Ricardo, vamos a seguir lo de la media ahora. Lo que vosotros queréis. Sí. ¿Estáis dispuestos? ¿Seguro o a que no? Ahí he encargado comida para que nos traigan a vos. Bueno, yo no sabía, la primera cosa que hemos hablado la mañana del desayuno es no sabía si venir con corbata o no. Mis amigos me han dicho que no venga con corbata. La verdad es que yo de corbata soy de los de la BBC, pero no de los de Madrid, sino de bodas, bautizos y comuniones. Entonces, he dicho, venga, pues voy un poco así como soy normalmente y ya está. La primera cosa que es un gol es venir a Toledo a contar algo sobre lesionados medulares. Joder, es que da como vergüenza. Es que da como vergüenza. Digo, oye, no hay otro tema. Bien, sí que es verdad que hay algunos sitios que son famosos por joyas, como Bilbao, que es muy famoso por el Guggenheim, y yo sé que Toledo también es muy famoso por este hospital, que es una maravilla, que es una gozada, y que tengo el gusto de conocer, en parte, porque ya allí por el año 1998, cuando en algunos sitios ya existían emergencias, ya veis que uniformamos íbamos, playeras, zapatillas, bata de andar listo, y veníamos y en realidad no era un hospital para nosotros desde Euskadi como receptor de pacientes o tener que trasladar aquí a pacientes, pero sí que había algunos lesionados que teníamos que llevar allí o algunos pacientes que nosotros teníamos que llevar allí. Y en algunos de esos traslados, pues ahí nos vimos. Hombre, ahora ya, como tenemos helicópteros, la cosa ya ha mejorado un poquillo, ¿no? Como no se nos ve por dentro, se supone que vamos uniformados. Bien, vamos a ver las controversias sobre el trauma espinal, y me he atrevido a venir, a pesar de que estemos en Toledo, por un motivo, y es que ya ha habido varias revisiones de las guías que hemos hecho nosotros allí, dentro de Emergencias Osakidecha, en la que he tenido el gusto de participar y, en algunos casos, liderar. Tanto en el 2009 como en el 2013, como la guía que tenemos en este momento actualizada, pues soy uno de los coautores. En realidad, aunque lo peor que se puede hacer, y más en un grupo de expertos como sois todos, tanto los de la mesa como todos vosotros, que me consta que los sois, voy a intentar ser poco dogmático, pero sí que hay un axioma que tenemos que tener presente cada vez que a nosotros nos movilizan o cada vez que a nosotros nos traen un traumatizado a nuestro servicio de urgencias. Y es que, mientras no se demuestre el contrario, podemos obtener un potencial lesionado medular. Y, como tal, tenemos que tener una serie de previsiones, una serie de cuidados que pueden ser importantes. He intentado revisar la epidemiología y, si hay una cosa que hay controversias, es en este tema. Primero, la OMS no tiene un registro. Nadie nos dice el número de lesionados medulares que hay en el mundo. Sí que es verdad que, posiblemente, después de revisar varios artículos, he llegado a la conclusión, y casi haciendo una media, que el 70% de las lesiones medulares que solemos encontrar o que nos podemos encontrar o se encuentran en el mundo son traumáticas. También, vamos a tirar un poco para casa, ya que estamos en Toledo, he cogido el registro de lo que dicen nuestros compañeros del Hospital de Toledo. Y, más o menos, lo que vienen a decir es que hay unos mil casos nuevos al año, que el 50% es producido por tráficos, y que también existe un porcentaje alto de caídas, zambullidas, etc. Y luego hay algunos países, como Cuba, como países sudamericanos, donde hablan de lesionados medulares por armas de fuego, con un aumento importante en los últimos años. También dicen que son hombres y, generalmente, jóvenes, entre la tercera y cuarta década de la vida. Pero también hay algunas teorías que dicen que hay dos picos. Que a partir de los 65 años hay otra vez un aumento de lesiones medulares traumáticas. Y, al final, toda esta historia que decíamos, no, la mayor parte son cervicales, son dorsales y menos lumbares, también hay en los últimos estudios que hablan de que ha habido un incremento importante de las lesiones dorsales con respecto a las lesiones cervicales. Al final, estamos hablando de gasto. Y es cierto que en todos los recursos, en todos los estudios que he observado, no se ponen de acuerdo en el gasto, pero sí que lo consideran como una cosa bastante importante. Bueno, nosotros estamos en nuestra unidad o nosotros estamos en un servicio de urgencias. Y, ante cualquier llamada que nosotros podamos tener, bien sea un accidente de moto, bien sea un accidente de tráfico, bien sea una zambullida, bien sea una precipitación, siempre tendremos que tener en cuenta que, como os he dicho al principio, estamos ante un potencial lesionado medular. Y, claro, cuando nosotros llegamos a la valoración de un paciente traumático, tenemos que tener alguna herramienta que nos permita a nosotros, de una manera más o menos rápida, llegar a consensuar o llegar a visualizar si tenemos alguna lesión de este tipo. En este caso, nosotros, el grupo ITLS, que está dentro del grupo SEM, pues, lógicamente, lo que hacemos es una evaluación primaria, bien en la escena o bien en ese paciente que nos llega a urgencias de nuestro hospital. Y valoraremos inicialmente la escena, intentaremos buscar mecanismos que a nosotros nos digan o nos impliquen que podemos tener un lesionado medular. Haremos una evaluación inicial donde esta impresión general de qué tipo de paciente es, qué signos y síntomas iniciales tiene o qué nivel de conciencia tiene, si es un paciente que respira o no respira, cómo está, si es un paciente que tiene signos de alteraciones circulatorias o no. Pondremos a todos los pacientes oxígeno en esta primera intención. También valoraremos si hay un mecanismo lesional grave, si tenemos que hacer una revisión rápida de trauma en el lugar, donde miraremos primero bien toda la parte de la cabeza-cuello, seguiremos por el toras, seguiremos por la zona abdominal, palpando cuatro cuadrantes, intentando buscar lesionas, buscando inestabilidad pélvica, valorando extremidades y posteriormente, tras revisar la espalda, inmovilizaremos a los pacientes. Esto es más o menos lo que estamos haciendo en todos los servicios de urgencias o en todos los servicios de emergencias. Y todo esto que es una valoración rápida del trauma, lo que nos lleva es a que tenemos a un paciente con una potencial lesión medular y que nosotros vamos a poner oxígeno, collarín, y vamos a inmovilizar a este paciente. Pero claro, este sistema nos tiene que llevar a que después de historiar al paciente, después de hacer todos los signos vitales y después de la exploración neurológica, me tengo que enfrentar o tengo que ver si potencialmente tengo un lesionado medular. Hasta aquí no hay grandes controversias. Más o menos el sistema ITLS defiende la evaluación primaria en este sistema, el sistema ITLS en otro, el sistema PAECHAT-TLS en otro. Pero al final el objetivo de todos los sistemas de valoración, tanto prehospitalarios como inicialmente hospitalarios, es una revisión rápida y exhaustiva de un paciente que nos permita que no se nos escape ninguna lesión, ni de riesgo vital, ni que en las primeras horas se nos pueda complicar. Hasta aquí no hay controversias. Esta es un poco la presentación inicial. Pero claro, ¿en qué mecanismos de lesión yo tengo que valorar una posible lesión medular? Pues en todos estos traumas que al final, si nos ponemos a pensar en realidad, son los traumas por los que generalmente a nosotros nos movilizan en una unidad medicalizada o son todos esos pacientes que en un momento dado, cuando vienen a nuestro servicio de urgencias, nos pueden complicar o nos pueden alterar incluso antes de llegar. Oye, tenemos una caída de un obrero de tantos metros. Oye, tenemos una herida de arma de fuego que nos traen a urgencias. Oye, nos llaman porque ha habido un señor, un chico que se ha tirado a la piscina ahí. Esto es lo que realmente nos va a complicar. Porque en general, cualquier lesión violenta que pueda afectar la columna vertebral o la médula espinal a nosotros nos puede comprometer. Exactamente lo mismo, cuando nosotros hacemos la evaluación inicial o la valoración inicial de este paciente, buscaremos unos signos, unos signos externos que de una manera inicial nos orienten hacia donde estamos. Y exactamente igual los síntomas que nos pueda contar el paciente. Esta sensación de dolor, de hormigueo, de movilidad. Vale. ¿Y qué más podemos encontrar? Pues lógicamente podemos encontrar muchas cosas, podemos encontrar muchas alteraciones. Podemos encontrar alteraciones de nivel de conciencia, pero no indica que un lesionado medular tenga que estar inconsciente o tenga que tener un bajo nivel de conciencia. También podemos tener alteraciones respiratorias, pero también puede ser que no. Incluso, también podemos estar desde una situación donde el paciente no tiene pulso o no encontramos signos circulatorios externos a una situación donde el paciente tiene un pulso normal. De hecho, ya sabéis que desde el punto de vista hemodinámico y desde el punto de vista neurológico, el shock que se produce en la situación de lesionado medulares no tiene nada que ver con las características de un shock hipovolemico normal. Y que en muchos casos incluso puede estar mezclado o puede ser uno secundario a otro. Estamos en la revisión rápida de trauma, que nos duele la columna, que encontramos signos motores, que encontramos signos sensitivos, que encontramos situaciones de riesgo vital. Tener cuidado que podemos estar ante una lesión medular. Y todo esto nos lleva a un manejo y nos lleva a donde realmente viene un poco el meollo de esta charla o de esta conversación con vosotros, ¿no? Y es, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué tenemos tantas dudas siempre con la lesión medular? Yo creo que esta mañana hablaba con Carmen. Uno de los motivos principales es porque, a pesar de que potencialmente nosotros vayamos a hablar o tengamos en cuenta que puede haber muchos mecanismos de lesión, realmente luego tampoco atendemos tantos lesionados medulares como tal. Y entonces, en el momento en que salta la chispa de que puede haber algún signo medular, es que nos cagamos, es que empezamos a pensar en si hemos sido lo suficiente habilidosos en la inmovilización, si hemos valorado inicialmente rápido, si tenemos que hacer un manejo avanzado de la vía aérea, si tenemos que hacer mil cosas, ¿no? Y las dudas que a mí me surgen, pero me surgen porque, o sea, a ver, la única diferencia es que yo soy un poco más mayor que la mayoría de los que estáis aquí, pero, o sea, que son las mismas dudas que tengo yo cuando tengo un lesión medular. ¿Tengo que hacer un manejo avanzado de la vía aérea? ¿Tengo que inmovilizar a todos los pacientes? ¿Hay que hacer restricción de movimientos espinales a todos? ¿Qué pasa con esta hipotensión? ¿Todos los pacientes están hipotensos cuando tienen una lesión medular? Sí, ¿no? ¿Hay que ponerles frío? ¿Hay que protegerles del frío? ¿Qué hacemos? ¿Hay que sondarles? Sí, ¿no? ¿Es interesante sondarles pronto? No. ¿Hay que hacer una profilaxis de la posible lesión digestiva, de la hemorragia digestiva alta? ¿Hay que ponerles corticoides? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde los llevamos? ¿Al primer hospital? ¿Al primer centro de salud? ¿Hay que buscar un centro especializado? ¿Hay que hacer una evaluación neurológica? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues todas estas dudas yo también las tengo, exactamente igual. Y, hombre, igual, haciendo la revisión del 2009 y del 2013 y ahora del 2018, pues igual lo que puedo deciros es lo que dice el mundo, o hacia dónde van las guías o hacia dónde va el camino de la lesión medular. Pero, como en muchas otras cosas, seguramente que de lo que estoy diciendo ahora, dentro de 10 años, igual vengo aquí y digo, ¿os acordáis lo que decía hace 10 años? Pues todo lo que dije era mentira, porque ahora lo que se lleva es esto. Y así nos ha pasado con la fluidoterapia, así nos ha pasado con determinados medicamentos, así nos ha pasado con determinados manejos del SOC, con las exposiciones, con llevar al hospital más cercano, ¿vale? Con todas esas cosas, por esos caminos ya hemos pasado. Y yo no dudo que este camino también lo superaremos, o sea, iremos avanzando hacia otro. Pero, a fecha de hoy, las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, primero, a ver, vamos a buscar a alguien que valide, alguien que diga realmente o que más o menos haya estudiado un poquito más que nosotros o que tenga un centro, digamos, de recopilación de datos un poquitín más fluido o un poco más generalizado que el nuestro, ¿no? Me he basado un poco en las guías clínicas de los americanos, no es que sea yo muy amigo de ellos, pero bueno, creo que nos pueden servir como herramienta sobre todo en algunas cosas, ¿vale? Pero tener en cuenta que no son absolutas, o sea, esto no vale para todos los sitios. Cada uno tiene que, entre comillas, luego hacer un protocolo personal, un protocolo individual dentro de sus servicios, sus características y todo lo que haya. Estos dividen las evidencias en tres. Entonces, primero, no confundamos las clases de evidencias de los tratamientos farmacológicos con lo que estamos presentando aquí. Más o menos lo que ellos hablan es que todas las cosas que ellos presentan aquí son válidas, pero hay algunas que están más demostradas por estudios randomizados, que son estadísticamente significativas, un poco menos y un poco menos, ¿vale? Pero no es que estemos clasificando lo que ha aparecido como clase 3 como algo que no se puede hacer o algo que sea nocivo para el paciente, ¿vale? Bien. Primera pregunta. ¿Tenemos que hacer manejo avanzado de la vía aérea de todos los pacientes que estén lesionados modulares? Las evidencias dicen que no. Dicen que no. En el caso que se haga, siempre hay que hacerlo con control cervical. Y más o menos seleccionan un grupo de pacientes en los cuales sí habría que ser exhaustivo dentro de la lesión medular para hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Alteraciones importantes del nivel de consciencia, que las go por debajo de 9. Lesiones que te hagan pensar que es una cervical alta por encima de C4. Por supuesto, paradas respiratorias, apneas. Situaciones que, desde el punto de vista de signos, síntomas, pulsiosimetría, frecuencias respiratorias, nos orienten a que la situación es de riesgo respiratorio. Y hay otros signos de shock descompensado. Y, sobre todo, ese paciente que te parece que te va a ir mal. Que eso no aparece en ninguna guía, pero dices, ¿por qué lo intubaste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué le pusiste el light track? Es que no me gustaba, me pareció que iba a ir mal. O sea, no es una regla cerrada de, es que tenía 10 y no lo debes de intubar, y tenía 8 y sí. Sino que, hay muchas veces que el ojo clínico perdura, sobre todo por encima de esto. Pero en estas situaciones debe ser obligado cumplimiento el hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Vamos. ¿Tenemos que inmovilizar a todos los pacientes? Vaya tela. Vaya tela. Lo bueno es que, como el papel lo soporta todo, y como las palabras se las lleva el viento, pues vienes aquí y dices, no hay que inmovilizar a todos los pacientes. Y dices, ya, Andima, ¿pero tú qué haces en tu trabajo? Pues inmovilizar a todos los pacientes. ¿Vale? Exactamente lo que dicen o lo que comentan, lo que dice el mundo, es que, primero, la decisión de inmovilizar o no debe ser de alguien que esté especializado. De alguien que esté especializado. ¿Vale? Lo primero que dicen. Y eso lo recomiendo en una clase 2. Recordad lo que os he dicho de las clases. O sea, está demostrado, pero no tienen estudios estadísticamente significativos. Y hay varias reglas. Una es la regla de Mayne, otra es la regla de Nexus, otra es la regla canadiense, que luego, si queréis, podemos comentar un poquillo a las 4 y media y tal. Ya cuando estemos allí, le he dicho a Ricardo yo a ver si va a haber bocata y me ha dicho que no sabe. O sea, que tenemos opciones. ¿Vale? Y ellos dicen... Si invitamos el detenido. Sí, no, a todos. Bien, el caso es que más o menos lo que vienen a decir es que este paciente que supuestamente no tiene un traumatismo importante, supuestamente es un tío que está alerta, que responde, que es colaborador, que no tiene signos de intoxicación, que no se queja de dolor cervical y que no tiene alteraciones motoras insensitivas. Macho, pero ese soy yo. O sea, ese no es un lesionado medular, ese soy yo en este momento. O sea, todos los pacientes que nos llaman por un traumatismo se supone, se supone, que son gente que en un momento dado alguna alteración va a tener. Claro, leyendo un poco entre líneas, más o menos lo que uno llega a entender es que, hombre, no pierdas tiendo en inmovilizar en un paciente que está de riesgo vital. Vale, hasta ahí llegamos. Pero tampoco nadie queda claro en qué situaciones hay. De hecho, las escalas son interesantes de revisar porque entre ellos hay incluso bastantes discrepancias con respecto a los criterios. O sea, hay escalas que dan mucha importancia al nivel de conciencia, hay otras muchas escalas que dan importancia a la edad, hay otras escalas que dan importancia a determinados parámetros que incluso entre ellas no se ponen de acuerdo. Lo que sí sabemos es que, en principio, un paciente debe ser inmovilizado cuando tengamos signos de lesión medular con collarín, dama de elche o inmovilizador tetracameral y tablero espinal. Y también dicen que a los niños menos de 8 años hay que procurar no ponerles en situación de decúbito supino total, sino que hay que procurar hacer un apoyo cipital y que en las lesiones penetrantes hay que tener cuidado con la inmovilización porque puedes influir negativamente en lo que es la atención del paciente. Bien, claro, en todo el resto de las situaciones que son el 90% de las que nos encontramos, pues efectivamente hay una duda y es, joder, si tengo un politraumatizado que veo que es una situación de riesgo vital, ¿debo prevenir o debo estar pendiente primero de la inmovilización y luego del tratamiento? Claro, es que, amigos, la historia te juzga. Si es un paciente al que no tratas como un lesionado medular y resulta que lo que priorizas es atención al resto de las cosas y resulta que luego el tío se queda tetrapléjico o se queda parapléjico, pues estarás unas cuantas noches sin dormir y posiblemente igual tengas que visitar al juez también a ver qué tal está, ¿vale? Con lo cual es una decisión un poco donde nadie se moja. La situación es, vamos a valorar bien al paciente, vamos a dar prioridad a las situaciones de riesgo vital y a partir de ahí plantearemos o no si inmovilizamos. Vale, hay muchos sistemas de inmovilización y, por supuesto, ninguno es perfecto ni mucho menos, ¿vale? Lo que sí hay un consenso internacional ahora es que durante un montón de años hemos estado trasladando e inmovilizando a los pacientes, primero inmovilizados y luego trasladados en tableros espinales, y ahora parece que hay un consenso internacional que lo que dice es que el sistema de Kendrick y el sistema de tablero espinal se utilizan para estricación o para extracción o para rescate y que está más recomendado ahora un traslado en colchón de vacío y posiblemente una extracción en camilla de palas. Claro, ya viene otro debate, entonces, estamos peleando aquí con el jefe de servicio para tener un tablero espinal en urgencia y ahora que lo tenemos y lo hemos comprado y ya es nuestro, ahora resulta que dices tú que nos pongamos una de palas y un colchón de vacío. O, por otra parte, no, trabajamos en un helicóptero o trabajamos en una ambulancia medicalizada que llevamos todos los sistemas y si el año que viene presentamos otro, también. Al final, cada servicio ha decidido un poco cómo hacer. Lo lógico, lo que dice el mundo, es que el sistema de palas, primero de extracción con palas y colchón de vacío, posiblemente sea el más anatómico y el que menos contraindicaciones tiene en este momento. Bueno, la hipotensión, para nosotros es como una especie de gol estándar, es como un pope, es que estaba hipotenso o no estaba hipotenso. Primero, la mayor parte de las veces, cuando llegamos a una situación de hipotensión en un shock hipovolemico, ya no estamos hablando de un shock, eso ya tiene un apellido, eso es un shock descompensado. Y, ¿quién nos ha pasado? Bueno, nos ha pasado a mí, me imagino que yo como soy un humano como los demás, pues a todos, ¿no? Muchas veces estás esperando a atacar el shock cuando el paciente está hipotenso. Y mientras no está hipotenso, estás como en una franja de seguridad, ¿no? Cuando, efectivamente, cuando ya llega esa situación, va a ser mucho más difícil, mucho más difícil de controlar. En el caso de los lesionados medulares, por un sistema de regulación, se produce un fenómeno que es el shock neurogénico, ¿vale? Y este shock neurogénico es un fenómeno no neurológico, es un fenómeno hemodinámico. Y es un fenómeno hemodinámico que se produce entre la primera hora, hora y media, de que se haya producido la lesión. Y es algo que nosotros tenemos que atacar y controlar, ¿vale? Y que tenemos un lío entre el shock medular y el shock espinal, durante un montón de años se han considerado sinónimos. Venga, durante un montón de años se han considerado sinónimos. Y durante un montón de tiempo lo que hemos hecho es valorar el shock espinal de una manera diferente. No vamos a encontrar un shock espinal normalmente en urgencias. Esto es un fenómeno neurológico posterior, ¿vale? Sí que tendremos un shock neurológico en todas estas situaciones. Y sí que nos darán todos estos problemas. Y sí tenemos que plantear un montón de cosas. Que además va a ser una hipotensión que generalmente va a ir acompañada de una bradicardia. Y esa bradicardia posiblemente también hay que tratarla. Y posiblemente vamos a tener riesgo también de retención urinaria por temas neurológicos. Bien, ¿cómo trataríamos esto? Bien, durante mucho tiempo lo que os he dicho, ¡Jo, fluidoterapia saco! No, bueno, pero ni hipovolémico igual no. Pero sí, tú dale al distributivo, tú dale, tú dale. Hay líquidos que el tío lo va a agradecer, ¿vale? Complicamos, complicamos. Utilizamos el suero menos fisiológico de todos los que hay, que es el fisiológico. Y utilizamos cristaloides. Y efectivamente lo que producimos es otra serie de circunstancias añadidas o circunstancias secundarias. Como os he dicho, esta hipotensión a veces necesita inotrópicos. Y en muchos casos va también asociada a bradicardia. Y esta bradicardia también hay que tratarla con atropina y en algunos casos con marcapasos. O sea, la hipotensión es algo que hay que tratar. Es algo que hay que tratar. Y hay que tratar lo antes posible, ¿vale? Y la bradicardia es exactamente lo mismo. Ahí sí que hay consenso en todos, más o menos en todas las revisiones que he hecho. Bueno, corticoides. Esto es lo mismo, pasó de ser un gran amigo nuestro al mayor enemigo en lesiones medulares. A ver, esto no quiere decir que los corticoides no haya que utilizarlos en lesionados medulares, no. Lo que quiere decir es que lesiones medulares agudas no se deben utilizar. Porque tienen una serie de riesgos añadidos que nos pueden complicar ya de por sí lo que es la propia lesión medular. Hiperglucemias, aumento de hemorragias, fallos respiratorios, sepsis. ¿Tenemos que hacer profilasis de la hemorragia digestiva alta? Pues esto también hay una especie de... Ha habido como determinadas dudas, pero hay un cierto consenso en que lo antes posible, si no hay una lesión, una fractura de base de cráneo, una lesión cervical, pues evidentemente hay que procurar hacer un sondaje nasogástrico y hay que procurar utilizar fármacos que sean protectores. Bueno, sondaje vesical. A no ser que haya una contraindicación directa de lo que es por una lesión en el meato, lesión uretral, también hay que procurar lo antes posible hacer un sondaje vesical al paciente. Aparece ese monstruo que siempre nos asusta, que es la dirreflexia autónoma, que en muchos casos pone dirreflexia autonómica, si lo habéis leído, y, ojo, aunque sea una emergencia médica y aunque sea una situación que realmente hay que tratar rápidamente, nosotros como servicios de urgencias o como servicios de emergencias, esto solo lo vamos a ver en lesiones medulares previas, es decir, en pacientes a los que tengamos que trasladar, que sean lesionados medulares, o a pacientes a los que nosotros tengamos que atender en un servicio de urgencias que hayan tenido antes una lesión medular, ¿vale? La hipotermia. Bueno, con la hipotermia se supone, se supone que es parte del futuro del tratamiento de la lesión medular, se supone. Inicialmente, lo que sí es cierto es que la hipotermia, en la calle sobre todo, está causando bastante, se agrava la situación de los pacientes desde el punto de vista de hemodinámico, desde el punto de vista neurológico, ¿vale? Con lo cual, hay que procurar que este paciente no tenga frío, procurar lo antes posible que nosotros tengamos una situación de confort para este paciente. A pesar de todo, hay unos cuantos estudios que hablan sobre la hipotermia inducida. No con tantas expectativas como se empezó con la hipotermia en la resucitación, pero sí que hay algunos trabajos que están orientando. Por eso os digo que la próxima vez que venga aquí, igual en lugar de deciros que abriguéis al paciente, os digo que por favor le quitéis la ropa, ¿vale? Bien, por último, ¿a qué centro de traslado vamos a llevar nosotros a este paciente? Si os fijáis, todo depende del sistema que tú manejes. Claro, para los americanos hablan de clase 3, ellos no tienen médicos en las ambulancias, los servicios de urgencias y emergencias están organizados de otra manera. Lo antes posible tienen que buscar un centro hospitalario. No es nuestro caso. En nuestro caso tenemos que buscar un centro especializado. Hay en muchas guías, aparece eso de llévalo a un centro sanitario útil, que a mí no me gusta nada porque parece que el que no es útil es inútil, ¿no? Entonces dice, me pasé este hospital y lo llevé a este porque este es útil y este no. Bueno, vamos a poner un centro especializado que queda como mucho más así para todos, ¿no? Bien, y luego, por supuesto, intentar hacerlo en un soporte vital avanzado o intentar que lo antes posible las unidades de urgencias de los hospitales se empiecen a especializar o se especialicen en esta situación. Muy importante las alertas hospitalarias. Bueno, dejaremos la valoración neurológica ya para la parte final. La parte final es, una vez que ese paciente ya tenemos controlado a todas las circunstancias de riesgo vital, tenemos ya valorado al paciente, tenemos ya la situación controlada, ese es el momento en el que hacemos una valoración neurológica exhaustiva. He puesto ahí un poco los niveles de lesión porque los tengáis así un poco en la mente, pero sí que es cierto que no me he querido meter en todas las lesiones medulares, tipos y tal, porque hay un consenso internacional prácticamente. Casi todo el mundo lo que hace es la clasificación de Asia, ¿vale? Y lo que establece es una serie de músculos, ya a niveles motores, a partir de los cuales, digamos, que clasificamos las lesiones neurológicas, ¿vale? Bueno, esta es un poco la bibliografía que he utilizado para hacer. Un poco lo que es la revisión. Y le mandamos un beso grande a Antonio Requena, que se ha muerto su madre y está el tío hecho polvo. Como veis, ha dedicado a otras cosas diferentes a preparar esta charla, que aunque ha sido importante, hay otras cosas en la vida que son más importantes que esto, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Como no podía ser menos, bueno, dar las gracias a la organización por haberme invitado. Soy un bicho raro en este congreso, que son como dos mil y pico o tres mil y pico personas. Probablemente es el único pediatra que esté en este congreso hoy, o sea que tenéis que cuidarme. Bueno, a mí me han encargado de hablar de tromagarmia en pediatría, puntos a mejorar, y lamento decir que no voy a hablar nada prácticamente de clínica ni avances, porque por lo que vamos a ver ahora probablemente no los tengamos recientemente. Vamos a ir haciendo alguna pincelada y lo que me gustaría más insistir es en qué pasa desde el punto de atención hasta que nos llega a nosotros. Yo trabajo en una línea de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Como recordatorio, bueno, nosotros somos David contra Goliat. El trauma, el politrauma pediátrico versus el adulto es una diferencia abismal, ¿no? Sabemos que es la primera causa de muerte e incapacidad en pediatría. En estos momentos está cerca de ser la segunda, porque los tumores están ocupando la primera causa de mortalidad. Esto era factible hasta ahora. Y, pues, en datos sacados del INE antes de ayer, pues, en España en 2016 hubo 15.000 muertes por causas externas, globales, adultos, pediátricas. Y contadas por etiología, pues, 300 muertes en menores de 18 años, en niños y adolescentes españoles. Con una mortalidad un poco por encima de la media. A nosotros se nos muere en España aproximadamente el 4 o 5% de los pacientes críticos. La mortalidad en el trauma anda alrededor del 10%. O sea, que podemos inferir que hay unos 3.000 politraumas al año, más o menos, repartidos en todo el territorio nacional. Hay unos 3.000. O sea, que a muchos de esta sala, pues, nos tocará de vez en cuando algún politrauma pediátrico. Y, pues, como la frase es, oh, qué horror, pues, los que no están muy acostumbrados al manejo, pues, es oh, qué horror. Hay una serie de diferencias. Hay una serie de diferencias en cuanto a la etiología. Fundamentalmente son precipitados caídas. Ha bajado terriblemente la mortalidad, gracias a Dios, por accidentes de tráfico, debido a ser los sistemas de retención. Y hay otra causa que es diferente al adulto, el maltrato físico. Nosotros, bueno, últimamente tenemos varios politraumas por maltrato físico, algunos de ellos durantes multiorgánicos. Y es un tema que va, desgraciadamente, en ascenso. Hay diferencias también en técnicas y dispositivos. El material es el mismo, simplemente que son más pequeños. A mí, a esto, el niño es un adulto pequeño, para las técnicas y dispositivos sí me vale. Sí me vale. Para otras cosas fisiopatológicas probablemente no, pero para las técnicas y dispositivos sí. Y esta es la única diapositiva clínica que voy a poner, para que tengamos en cuenta, porque si no estamos muy familiarizados con el paciente pediátrico, pues los pacientes pediátricos como Lisa y Maggie son cabezones, tienen una macrocefalia, con lo cual tienen más lesiones cerebrales. El TCE es la primera causa en el politraumatismo pediátrico. El TCE acompañado de traumatismo abdominal en segundo. Es traumatismo craneal aislado o acompañado de lesiones a otros niveles, fundamentalmente de vísceras macizas, hígado o, fundamentalmente, bazo. Pocas fracturas de huesos largos por flexibilidad. Más riesgo de hipotermia. En eso sí tenemos que estar atentos. Cuanto más pequeño es el lactante, más relación supervibe y gorro al peso, con lo cual más tendencia a la hipotermia. Y tendremos que vigilarlo en la E. Son más frecuentes los traumatismos ferrados que los penetrantes y podemos no ver un sangrado evidente externo. ¿De acuerdo? Y luego una cosa importante, la hipotensión es tardía, como en todos los pacientes. Es decir, por sus mecanismos compensatorios, los niños aumentan terriblemente su frecuencia cardíaca. Entonces, frecuencias cardíacas de 160 a 170 en un lactante pueden ser compensatorias de hipovolemia. Entonces, y la hipotensión es un signo de shock descompensado. Con lo cual, ojo a la taquicardia y a la vasoconstricción periférica. Dicho esto, como introducción, la pregunta que tenemos que hacer es si podemos mejorar la asistencia al trauma pediátrico en nuestro medio. Somos una pequeña parte de los pacientes poli-traumatizados nacionales. Y bueno, si hacemos la pregunta al foro, pues lo más normal es que nos encontremos que, pues sí, podemos mejorarla mejorando la formación de los profesionales. En eso creo que estamos todos de acuerdo, tanto a nivel extrahospitalario como hospitalario. Esa formación incluye realizar procedimientos, realizar simulacros, considerar habilidades no técnicas, como puede ser la comunicación con otros profesionales, que es parte fundamental, y la capacidad de trabajar en equipo. Aquí me tenéis a mí practicando con dispositivo AirTrack, que fue diseñado por un compañero de Andima. El objetivo es practicar habilidades para no tener calaveras, ¿no? Pero ¿quién atiende al trauma pediátrico en España? Bueno, pues in situ atiende el sistema de emergencias hospitalarias, o sea, vosotros. Una mayoría de vosotros atendéis al trauma pediátrico. Podemos tener una pequeña excepción, el SEM pediátrico de Cataluña. No solo hace transporte secundario, va a buscar al paciente al hospital de origen y llevarlo al centro de referencia, sino que en ocasiones, lo estaba hablando antes con algunos compañeros, en ocasiones les llaman para el primario en lugar del accidente, si están cerca del área, trabajando en ese momento. Y por la transferencia, una vez transferido al paciente, ¿quién lo ve? Pues normalmente los servicios de pediatría hospitalario, si eso está en interrogaciones por algún motivo. En hospitales de más complejidad, como el nuestro, hospitales de segundo o tercer nivel, pues generalmente lo recibe el servicio de pediatría hospitalario, pero en otros hospitales lo recibe probablemente el más experto. Y el más experto no suele ser el pediatra del hospital, muchas veces. Entonces, estos cursos de atención al trauma tienen que tener a toda la población, a formar a toda la población de profesionales que están implicados en el trauma, incluidos médicos y enfermeras. Sistematizar, o enfermería, sistematizar la atención del trauma, es decir, hay que sistematizarlo y hacerlo sencillo. Nosotros, a medida que cumplimos años, es muy difícil memorizar cosas, con lo cual una de las claves es simplificar. ¿Vale? Simplificar y hacerlo reproducible. Sabemos que hay cursos de ITP, en pediatría ITP, SWAP, ITLS, ATLS, en el fondo todos persiguen lo mismo. Son distintos perros con el mismo collar, probablemente. Todos persiguen lo mismo. Atender al trauma con eficacia, ¿no? Y luego una enseñanza práctica con simulación. Es decir, que podamos simular habilidades y casos clínicos con el paciente para que no nos coja el toro, probablemente, y no digamos, oh, Dios mío, ¿no? O si lo decimos, por lo menos tener una base sobre la que trabajar. Respecto a la sistematizar, esto no hay que abrandérselo, ¿eh? Normalmente, nosotros en nuestros cursos hacemos… Este es el resumen de nuestro curso. Nosotros hacemos un curso de dos días y medio presenciales y varios días online y esta es la diapositiva. Si la gente se sabe esto y sabe trabajar en equipo y coordinar, lo hacemos. Reconocimiento primario y reconocimiento secundario. Podemos poner unas letras delante de otras, pero al final todos los cursos van al mismo sitio. ¿De acuerdo? ¿Qué cursos tenemos de formación en trauma pediátrico? Hombre, los cursos de adultos suelen tener un módulo pediátrico. Hay un curso que se llama AITP, que es el más antiguo que es a nivel nacional, que se creó por la Asociación Española de Cirugía Pediátrica. Y luego otro más reciente, que es el curso Soporte Vital Avanzado de Trauma Pediátrica, que es patrocinado por la SECI, por eso meto la cuña publicitaria, ¿no? Nosotros hemos hecho… Yo vengo de Asturias, es una población de un millón de habitantes aproximadamente. Hemos hecho hasta el momento, en 14 años, 35 ediciones del curso. Me los estuve contando el otro día, de los que tengo archivos, y son 780 alumnos aproximadamente. Un tercio de ellos son personal de urgencias y emergencias, y eso a base de convenios con el Servicio de Atención Médico Urgente, del SAMU, o los másteres de la universidad. Pero normalmente dos tercios son residentes de pediatría o pediatras y un tercio personal de urgencias y emergencias. Con una metodología semipresencial, clases online y unas prácticas, fundamentalmente, a hacer talleres y simulación de escenarios y transferencias. Y este es un mapa que se me había ocurrido hacer, y ayer entrando en la página web veo que hay un mapa del ITLS con los sitios donde se practica. Y ya mira qué castidad, no lo había visto antes. En azul tenemos los cursos AITP, desde Coruña, Barcelona, que es el Valdebrón, 12 de octubre y La Paz, Valencia, Mallorca, Albacete, Murcia, Sevilla y Gran Canaria. Y los cursos rojos, que son los SWAT, los más modernos, San Joan de Déu, Niño Jesús, Braga, en Portugal, Santa Cruz de Tenerife y el nuestro, el Oviedo. Es decir, con unos, bueno, relativamente una parte amplia de la población, aunque hay bastantes lagunas por el medio, se les cuenta, ¿no?, como casi siempre. Y lo que tengo puesto en concluido son los equipos de trauma pediátrico, los que habremos ahora, que son fundamentalmente en hospitales exclusivamente pediátricos, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Bueno, estos cursos los recibe la gente con Holgorio y que están bien valorados, pues sí. Y, mira, este es un trabajo fin de máster que hizo una enfermera del SAMU, ya en el año 2012, que hizo el curso y luego valoró los cursos que se habían hecho a 250 personas. Y la valoración de los cursos es muy buena, la gente aprende cosas, considera que aprenda, se valora todo por encima del 9, todo se mantiene más o menos, lo mantenemos en el tiempo y lo usamos como nuestro control de calidad para poder mejorar en los siguientes cursos, ¿no? Otra cosa es la divulgación. Es decir, hacemos cursos, pero hay que divulgar el trauma pediátrico. El trauma pediátrico, bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no?, pues hay libros de trauma pediátrico en España. Este es el de vuestra izquierda, pues este está agotado y está a punto de salir la siguiente edición de soporte vital avanzado en el trauma pediátrico con profesionales de toda España, ¿no? Pero ¿vale para algo la formación previa? Bueno, nosotros teóricamente todos pensamos, bueno, sí, pero hay que analizar eso, ¿vale para algo? Bueno, pues esto, esta diapositiva que se me había colado, ¿eh?, cuando tú… hay un trabajo, ¿eh?, trabajo del grupo de TraumaCat y tú cuando buscas TraumaCat en internet, pues aparece un gato con un trauma, ¿eh?, y aparece, la primera imagen que aparece es esta. No sé si el grupo TraumaCat podrá utilizarlo como símbolo a partir de ahora o… no, no. Bueno, este es un estudio que intentaba ver la mejoría en adultos. Este es publicado en adultos, ¿eh?, medicina clínica. Hay mil trabajos que valoran eso en Estados Unidos, pero yo creo que no somos comparables a ese sistema. Ese sistema es diferente que el nuestro, ¿eh? Bueno, hicieron una estrategia colaborativa, una pre- y post-intervención y vieron que, bueno, que había mejorado parcialmente, ¿eh? Hacían más radiografías de toras y de pelvis en el box de críticos. Sin embargo, bueno, sin embargo, los pacientes iban hipotensos al escándalo, ¿no? Eso no había mejorado significativamente. Es decir, ponen en duda de que esa formación sirva realmente, ¿no? Y más aún, esa formación… hay mil trabajos también que van a favor de ello, ¿eh? Pero, bueno, tiene que hacernos pensar. Este es publicado el año pasado en Anales de Pediatría. Es una revista con impacto también por nuestros compañeros de la FE de Valencia. Y vieron, bueno, el impacto en la calidad de la asistencia, por eso lo traigo, porque es la asistencia extrahospitalaria. No es un estudio prospectivo, es un estudio retrospectivo. Y lo importante es que medían cinco indicadores. Que al final es lo que tenemos que hacer con la mayoría de los pacientes politraumatizados, ¿eh? O sea, collarín cervical, canalizar una vía venosa, intubación orotraqueal si el paciente está en coma con un glasgo menor de 9, sondaje gástrico y luego las cuatro medidas recomendadas, control cervical, oxígeno, canalizar vía y administración de fluidos. Es decir, con eso muchas veces solucionamos el problema. ¿Y qué vieron? Pues bueno, ellos vieron que había bajado la gravedad de los pacientes, con lo cual los grupos no eran excesivamente comparables, que los centros en los que se habían atendido se habían difuminado, había muchos pacientes en el segundo grupo, que era en teoría el posintervención, el posformación, en el que había hospitales más pequeños. Y, bueno, pues solo se observó mejoría en el uso del collarín cervical. Solo. Y en el resto de medidas no se observó. Y es más, no se modificó tampoco el número de pacientes a los que no se le hizo absolutamente nada. Ni colocar collarín, ni oxígeno, ni una vía, ni por supuesto inmovilizarlo, donde íbamos a pasar. Ninguna acción. Del 19 al 11%. No es diferente significativo. Y entonces, bueno, ellos dicen que es retrospectivo, que nos faltan de datos de la formación previa, que había gente que no había reciclado, etcétera, etcétera. La clave es a quién dirigir la formación que esté institucionalizada, con periodos de reciclaje, y uno tiene que centralarlos con los cursos, complementar esta formación con otros recursos docentes. Otro recurso docentes que pueden ser checklists. Está demostrado que las listas de verificación, el trauma, mejoran la adherencia a los protocolos. Y, bueno, este es uno que me inventé yo. O nos inventamos nuestro grupo. Que incluye el ABCD para la revaluación de los pacientes. Como sabemos todos que hay que revaluar sistemática a los pacientes. Vía aero y ventilación, circulación, estado neurológico. Tampoco se puede decir discapacidad ahora. Evitar pérdida de calor, control de la hipotermia. Y luego la F, uso de fármacos, fundamentalmente la agresización. La monitorización en la G, gráficos, historia clínica y la inmovilización. Estábamos hablando fuera, mientras esperábamos que acabara la mesa anterior, sobre la inmovilización, la inmovilización exquisita. No hay evidencias. Al tener tan poco volumen de traumas, que tenemos 3.000 al año en España, y encima no se mide lo que se hace, que eso ahora vamos, la inmovilización es vital. La inmovilización, generalmente lo que recomendamos todos los… El personal que trabajamos con tromba pediátrica o que formamos en tromba pediátrica es inmovilizar con colchón de vacío. Siempre, con mucha nación. Yo lo había comentado Andima antes y creo que en pediatría es eso. Otro factor que tenemos que mejorar es la comunicación entre los sistemas. Tenemos que definir criterios de derivación, no al hospital más cercano, que también se comentó antes. Oye, voy a parar primero aquí. No, sino al más útil para el paciente. Tenemos que evitar eso. O sea, hemos visto que en los estudios anteriores se habían enviado muchos pacientes a centros que no tenían la preparación suficiente. ¿De acuerdo? Que se pueda, que el equipo de emergencias de este hospital lo pueda activar precozmente al equipo de trauma, si lo hubiera o hubiese. Y si no, en su defecto, al personal que lo va a tratar cuando llegue al hospital. Y comunicación directa de equipo, es decir, a través de, para anticipar los cuidados, es decir, a través de la centralita o tal. Nosotros ahora, bueno, el SAMO Asturias va a incluir una tablet en la que va, es la ERCOS esta, con la que podamos ver casi en tiempo real cómo va al paciente, pero es mucho más rápido la llamada telefónica. Yo trabajo, bueno, ya os lo comenté antes, que es una comunidad uniprovincial. Yo tengo el orgullo de pertenecer a la uvipediátrica mejor de esa comunidad, que es la única que hay, que somos nosotros. Y nosotros el SAMU nos llaman, los médicos del SAMU, Asturias, pues nos llaman por teléfono, nos llaman al busque. Oye, tengo este paciente, ¿qué hago con él? A mí me interesa que me lo traigan en las mejores condiciones. Y esa comunicación puede ser telefónica, puede ser como sea, pero tenemos que anticipar cuidados. Oye, pues mira, yo creo que puedes hacer esto, esto y esto, porque al final el que lo va a chupar soy yo después. Bueno, el equipo de trauma, pero en este caso yo. Centros de referencia, tampoco existen en trauma pediátrico. Bueno, es que no sé si existen en adultos, ya me iréis comentando después en el debate. Porque la atención muchas veces, como vimos en ese trabajo, es en centros y en equipos entrenados. Y en el fondo la gente sabe hacer las cosas, pero si no se entrena y si no se recicla, pues probablemente tengamos mucho más errores, ¿no? Y no tengamos los protocolos actualizados. Y la clave para los centros de referencia es que tenga un número de pacientes. Si no tienes masa crítica, es muy probable que cometas mucho más errores, ¿no? ¿Cómo deberían ser los hospitales de referencia? En trauma pediátrico, pues con equipos entrenados, con experiencia suficiente y con protocolos actualizados. Es decir, tienen que incluir cirugía de control de daños, posibilidad de radiología intervencionista en niños, que se hace, se hace muy bien en muchos sitios, y protocolos de transfusión masiva. Esos son los criterios más modernos que tenemos que incluir. Es decir, ya no pueden ir a tantos hospitales los politraumas. Y el equipo de atención al trauma. Esta es una serie que nos marcó, yo creo, que a todos. Veis que el pediatra siempre va con corbata, más elegante de todos. Pues el equipo de atención al trauma está archidemostrado desde los fines de los 90, curiosamente desde la serie de emergencias, que tiene impacto final en la mortalidad, en las complicaciones y en los costes. Tiene que haber un equipo muy… ¿Quién va a atender al trauma? ¿Quién va a ser el líder? Pues tiene que ser el más experto. Habrá hospitales como el mío, que el más experto es el que esté de guardia de la uva y de pediatría, porque así lo tenemos establecido. Habrá otros hospitales que no tengan un pediatra experto, que tendrá que ser el médico de urgencias, el que lo tenga que valorar. En eso tenemos que intentar ser más transversales. ¿De acuerdo? Y el equipo tiene que tener médicos de urgencias, intensivistas pediátricos, cirujanos pediátricos, que antiguamente eran los que atendían al trauma, muchos de ellos localizados en casa, sin presencia física, personal de enfermería y usuiliares, técnicos en radiogénóstico y personal del banco de sangre disponible para hacer un protocolo de transfusión masiva, si por ende necesario. Que todos los integrantes conozcan su papel y no se lo salten y que estén entrenados en simulación clínica. Es decir, con simulacros periódicos. Bueno, todo muy bonito. Recibimos al paciente, lo tratamos, la mayoría de las veces sale perfecto, hay un 10% que desgraciadamente fallecen porque probablemente tuvieran que fallecer. Analizamos la calidad de asistencia. ¿Analizamos la calidad de asistencia? Pues no. Hay algunos hospitales que analizamos la intervención, hacemos un debriefing con el personal que estaba en urgencias, cuando ha pasado probablemente al día siguiente, detectar casos alrededor de la detención, y en otros sitios lo que hacen es grabar la asistencia y luego revisarla. Y luego tampoco existe un registro de trauma pediátrico. No sabemos, ¿eh? Lo que no... Acuérdanos que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Es decir, nosotros tratamos traumas pero no sabemos nada de ellos. ¿Qué pasa con su mortalidad? ¿Cuántas secuelas? Pues son muchos años de pérdida de vida. ¿Cuándo se nos mueren los niños? Muchos años de pérdida de vida. Potencial, ¿no? Sí, ya estoy acabando. No, no, menos. Programas de trauma. Aquí la Semi-Ciuc ya tiene un estudio piloto que se llama el Retra-Uci. Un estudio piloto sobre el registro. Este año es un... El Trauma-Cat también hizo un año de traumatismos graves en Cataluña. Y los que analizan desde la epidemiología, las complicaciones, secuelas, etcétera, etcétera. Y nosotros, este año, en una forma low cost, probablemente, a través de Google Forms, pues estableceremos un registro, ya está hecho, un registro de trauma pediátrico. Es la primera hoja. Atención prehospitalaria, atención a urgencias, atención en la UCI pediátrica y resultados finales. Con vistas a poder explotar esos datos y que todos tengamos una imagen de lo que tenemos en España. Y luego, ya por último, pues esto es muy de moda entre las gerencias. Y esto es un análisis DAFO de lo que tenemos en el trauma pediátrico en España. Como fortaleza, podríamos decir que la formación, a través de cursos, simulación, libros, aunque no llega a todo el mundo. Y eso es una oportunidad. Debilidades. No tenemos equipos de trauma. No tenemos centros de referencia establecidos. Aunque pueden estar establecidos, entre comillas, no se evalúan los resultados. Y luego, el volumen de pacientes es una habilidad. Tenemos pocos pacientes, con lo cual hay que intentar llevarlos al mejor centro. Como amenaza, no tenemos un liderazgo claro. O no está establecido así cuando tenemos un politrauma. No tenemos criterios de derivación al hospital más útil. Y no tenemos un volumen de pacientes. Y como oportunidad, pues la mejor oportunidad que tenemos es la comunicación de interservicios. Que eso facilita mucho la labor. Y el registro de trauma que nos entrará poco. Bueno, pues nada. Agradezco vuestra atención y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches, como ha dicho Ricardo. La verdad es que me gustaría agradecer a la organización, pues, haberme invitado a participar en esta excelente mesa. También me gustaría dar las gracias a Ricardo, porque yo creo que es un moderador profesional. No sé cuántas veces lo has hecho, creo que bastantes. Y, bueno, y a todos vosotros, pues, porque estáis aquí hasta ahora en la que se supone que habríamos tenido que casi terminar. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a contaros hoy? Pues realmente vamos a revisar cuál es el tratamiento de la parada traumática. Algo que ha cambiado en los últimos años y, sobre todo, en los últimos desde el año 2015. Pocas patologías son necesarias que los profesionales que las atendemos tengamos realmente una formación específica, una experiencia específica y tengamos unas habilidades específicas para tratar de una manera correcta estas patologías. De forma que esto yo creo que sí que es un puntal en los que debemos pedir y no cansarnos de pedir nuestra especialidad de urgencias y emergencias. Y, sin más, voy a empezar un poco… Yo creo que esto no va, así que voy a hacerlo manual. Perdonad que no pasa. Gracias. Bueno, parece que ya podemos comenzar. Bueno, realmente, ¿qué es la parada traumática? Pues es la parada cardiorrespiratoria de origen traumático que hasta ahora ha tenido el mismo tratamiento que la parada médica, pero claramente unos resultados totalmente diferentes, como podéis ver en esta serie, pero con cualquiera de las que podáis consultar realmente es lo mismo. Es decir, un mismo algoritmo, pero diferentes resultados, claramente. Las tasas de supervivencia publicadas hasta el año 2004 han sido realmente bastante catastróficas. Con series de pacientes que incluyen un montón de pacientes estudiados, pues, como veis, oscilan entre el 0 y el 3,7%, es decir, unos resultados muy pobres en cuanto a supervivencia. Si ya hablamos de las tasas de recuperación neurológicas, pues realmente los resultados son incluso peores. En todo esto, durante mucho tiempo, muchos estudios de los que se publicaban argumentaban razones como la ética, los costes y recursos, los riesgos para los trabajadores, la alteración de las evidencias forenses y nos ponían freno incluso en la parte de reanimar, en la parte de comenzar a trabajar. Incluso, en el año 2003, sale una guía, la guía del Colegio de Cirujanos Americanos, en la que publican que hay pacientes a los que no debemos incluso empezar a reanimar. Fundamentalmente, los que veis ahí abajo. Heridas por arma de fuego que están en apnea, es decir, cualquier herida por arma de fuego que está en apnea no debemos reanimarla. O traumas penetrantes de forma que cualquier que no tengan signo de vida, es decir, esa es la definición de una parada traumática. Por trauma penetrante. En el fondo, la pregunta es cuándo y cuánto hacer. Y ellos la resuelven de esta manera. Pero a partir del año 2005 hasta la actualidad, los resultados han cambiado. Es decir, algo ha pasado que a partir del 2005, los resultados en cuanto a supervivencia son radicalmente diferentes. Casi triplican los mejores resultados que se producían antes del 2004. Y, como veis también, series con un montón de pacientes. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Pues cuando uno mira esos estudios en los que deberíamos intentar buscar la evidencia en qué es lo que ha cambiado, muchos de esos estudios son retrospectivos. Las causas que se incluyen son diferentes. Las series tienen mucho trauma contuso, mucho trauma penetrante, pero en diferente proporción, que hace muy difícil realmente interpretar los resultados. También con criterios de inclusión y exclusión diferentes. Muchas definiciones de parada cardiorrespiratoria. Algunos incluyen las futiles, otros no incluyen las futiles. Es decir, mucho y diferentes sistemas de emergencia, que es una parte muy importante. Es decir, diferentes sistemas que incluyen médicos que no lo incluyen. Y eso realmente cambia mucho la percepción. De forma que todo esto, mirado con lupa, es un verdadero lío. Pero, ¿quiénes son los supervivientes? En este artículo del año 2006, para buscar un poco cuáles son los que sobreviven, qué es lo que hemos cambiado en estos años, pues realmente lo que dice es que en muchos estudios no está bien especificado. Hay muchos pacientes, los que no sobreviven normalmente son los que sufren paradas por hipovolemia y los que tienen mayores posibilidades de éxito son aquellos que sufren la parada por hipoxia como causa fundamental o que presentan una herida penetrante en los que se realiza toracotomía in situ. Ya vemos el primer punto. Acordaos de las guías del 2003 en las que prácticamente el trauma penetrante que estaba parado, la indicación era no reanimar. Ahora vemos que son pacientes que sí que tienen posibilidades de éxito a los que se les aplica una técnica específica en ese momento. ¿Qué es lo que ha mejorado? Si seguimos buscando en todas estas publicaciones a partir del 2004, como os digo, pues realmente vemos que en muchas de estas series se incorporan ya técnicas como los tubos de toras in situ, donde vemos que hay una incidencia de neumotoras, atención, importante del 5,7% en esta serie, donde hay un montón, el 93% de ellos eran traumas cerrados. De forma que concluyen que el tubo de toras prehospitalario, la inserción, fue un fuerte predictor de supervivencia en la serie. Por tanto, vemos que es un problema importante porque hay muchos pacientes afectados, pacientes jóvenes que en principio no tienen ninguna otra patología, en la que se pierde una gran cantidad de años de vida, con una variabilidad de resultados enormes, como os he ido comentando, y yo creo que claramente es uno de los retos para los servicios de emergencia. Pero, ¿qué estrategia hemos seguido durante estos años? En Toledo tenemos que hablar un poco de historia, ¿no? Y en esto también tenemos que remitirnos un poquito a la historia anterior. ¿Qué es lo que nos han dicho las guías durante los años anteriores? Pues fijaos, en el año 2000, el algoritmo de RCP lo incorporaba en un cuadrito pequeño, abajo, y hablaba de causas irreversibles. En el año 2005 aparece otro cuadrito, en otro color, un poco más abajo, un poco más alargado, pero concluye lo mismo, ¿no? Parece que la RCP es una cosa y esto hay que contemplarlo en algún momento de la RCP. En el año 2010, de la misma manera, aparece en un cuadrito pegado al algoritmo circular. ¿Y qué es lo que ha pasado en el 2015? Pues que por primera vez hay un algoritmo especial, específico, para tratar a estos pacientes que tienen una etiología totalmente diferente a los otros. Como veis, en un paciente traumático que sufre una parada cardíaca, lo primero que tendremos que intentar es saber si se debe al trauma. Es decir, si se debe al trauma, tenemos que seguir con la vía del algoritmo de trauma. Y si no, nos derivaremos al algoritmo de RCP médica, el algoritmo universal de soporte vital avanzado. Si la causa se cree que es traumática, tenemos que abordar simultáneamente las causas reversibles. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos comenzar la RCP a hacer masaje cardíaco, a poner adrenalinas, sin pensar que tenemos que buscar la causa reversible desde el primer momento. Ese es el concepto más importante que luego cambiaremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Controlar la hemorragia catastrófica, controlar la vía aérea y maximizar la oxigenación, descompresión torácica bilateral por el número de neumotoras que están metidos dentro de este grupo de pacientes, aliviar el taponamiento cardíaco, hacer una cirugía para control de hemorragias o compresión aórtica proximal, y eso sí que deriva que si el espacio de tiempo es menos de 10 minutos de la parada, etc. Y realizar o por lo menos poner al paciente en un protocolo de transfusión masiva y fluidos para intentar la recuperación de la circulación espontánea. Y lo más importante es que dice que si no hemos realizado todo esto, es decir, si lo hemos realizado y las maniobras no dan resultado, podemos finalizar la resucitación, pero no antes sin haber hecho esto. ¿Qué intervenciones pueden marcar la diferencia? ¿Qué es lo que se ve en esas series que ha mejorado y de dónde viene este algoritmo? Pues viene en la evolución de muchas de las técnicas que se han ido incorporando a las series. Por ejemplo, el ECOFAS como ayuda para diagnosticar y tratar causas reversibles. Luego, en la siguiente ponencia se hablará del ECOFAS o de la ecografía dentro de la urgencia y la emergencia. También la hipoxemia y la hipovolemia, tratarla en el manejo de la vía aérea y combinando un montón de intervenciones que en mayor o menor medida todos los servicios de emergencia estamos incorporando. Como por ejemplo, el ácido tranexámico en la escena, estrategias de transmusión masiva, incluso sangre y hemoderivados en la escena, inmovilizadores pélvicos dentro de los procedimientos para intentar controlar este sangrado. El neumotor a esa tensión y el taponamiento cardíaco. Fijaos, muy muy importante. La incidencia es del 5% en pacientes con trauma grave a nivel prehospitalario, pero el 13% de los que presentan una parada cardiorrespiratoria por origen traumático se cree que la causa es por un neumotor a esa tensión. Por tanto, descompresión inmediata ante la sospecha como técnica diagnóstica o terapéutica. Realmente todos tenemos que estar entrenados en esa descompresión torácica. ¿Y la toracotomía de emergencias? Pues ya lo dicen las guías, que si usted prevé menos de 10 minutos en llegar al hospital, donde haya a la sala de cirugía con un cirujano activo, quiero decir, dentro del quirófano y todo preparado, pues realmente la toracotomía de emergencias es una técnica absolutamente indicada. Y eso se basa en esta serie en la que David Locke realiza una revisión de 71 toracotomías in situ que realizan en pacientes con trauma penetrante por arma blanca. Fijaos, 18% sobreviven a la alta hospitalaria. De esos 71, un 13%. Con una recuperación neurológica completa, ese es nuestro objetivo de 11 pacientes. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, pues fijaos, nosotros ya hemos publicado en alguna revista que realmente la recuperación neurológica está muy relacionada con esos tiempos de respuesta y de poner en la escena el recurso adecuado. También en la administración de volumen. No hay una recomendación estándar internacional que habla de cuánto volumen tenemos que reponer en la parada traumática. Pero está claro que si la parada es por hipovolemia, será un grado mayor al tipo 4 de los que habitualmente tratamos. Por lo menos, el primer volumen, el primer bolo, tenemos que intentar meterlo y ver cómo el paciente responde. Y eso es un poco lo que vemos en este. En este trabajo que también presentamos en el Congreso de Málaga, fijaos, los cuidados avanzados son eslabones fuertes e independientes. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que es muy, muy importante que haya unidades medicalizadas con equipos completos en la atención in situ de estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque hay muchas técnicas y mucho trabajo que realizar. Esto es lo que ponen las guías, un poco como resumen. Muy importante, la supervivencia neurológica de estos pacientes es mayor que las paradas médicas. Es decir, en el porcentaje total la recuperación de la circulación espontánea es menor, pero la recuperación neurológica proporcionalmente es mayor y así lo dicen muchas series y muchos estudios publicados. En la parada traumática por hipovolemia, yo creo que esta es la frase central, taponamiento cardíaco o neumotoras a tensión, es improbable que las compresiones torácicas sean tan efectivas como en la parada cardíaca médica. Ese es el kit de la cuestión y es nuestro cambio en la mentalidad. Hasta ahora todos trabajamos asegurando primero la RCP y cuando ya hemos visto que la RCP está controlada, hemos entrado en los ciclos, hemos puesto adrenalina, hemos manejado la vía aérea, nos planteamos de qué puede estar, de cuál puede ser la causa de este paciente. Ese es el kit de la cuestión. ¿Qué es lo que dicen las guías? No, 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 no. Desde el primer momento, incluso priorizar el tratamiento de las causas reversibles a las compresiones torácicas. Y con todas estas consideraciones, lo que faltaba realmente era ese algoritmo. Ahora nos falta implementarlo en nuestros servicios y tener ese cambio en la mentalidad. Muy importante hacer una aproximación estandarizada de cómo podemos prevenir el retraso en el diagnóstico y el retraso en el tratamiento. Y como podéis ver aquí, en este artículo, que a mí me parece que es uno de los que más han cambiado en los últimos años, el concepto en el que lo que hacen es ver estudios también de necropsias, es decir, estudian no solamente los pacientes que han sobrevivido, sino los estudios de necropsias, hablan de que en el manejo de estos pacientes ha habido un 73% de errores y cuatro casos incluso fueron con muertes potencialmente reversibles. Y también habla de que el error más frecuente es no descomprimir el torác con esa incidencia tan alta de neumotoras a tensión, de una causa potencialmente reversible. Ellos manejan que en torno al 48%, es decir, la mitad de estas muertes se deben a hipovolemia, el 13% son por neumotoras a tensión, un 13% también hipoxia y un 10% de taponamiento cardíaco, el resto otras causas. Incluso hay seis pacientes en los que no pueden llegar a distinguir cuál era la causa de la parada. Como os decía, yo creo que en todos coinciden que el error más común es no descomprimir el torác, es decir, en comenzar una reanimación y no descomprimir el torác. Y es muy importante que entendamos ese algoritmo como algo que tenemos que tener y que tenemos que desarrollar. Lo vuelvo a poner un poco para que todos no nos olvidemos que este es el algoritmo de la parada traumática. Este es el algoritmo. También hay publicaciones hospitalarias en las que lo que hablan también es que efectivamente la recuperación neurológica es bastante mayor en estos pacientes. En esta serie publicada por el 12 de octubre, recientemente, pues hablan de que la supervivencia intrahospitalaria fue del 12% con una recuperación neurológica de 8 de cada 10 pacientes. Esto es un poco una aproximación. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que actualmente estamos viendo, o sea, estamos analizando datos e intentaremos publicar próximamente. Pero esto es un poco una aproximación de lo que ocurre en un servicio de emergencias como en el que yo trabajo, un servicio que siempre ha apostado por las nuevas tecnologías, que siempre se ha apostado por la formación, con profesionales altamente cualificados y formados, en los que tratamos durante el 2014-2015 77 pacientes. Como ven ustedes, se hizo RCP en 94, de ellos se completó la RCP en el 81%, o sea, en 77 pacientes, que era más o menos un 81%, y se le trasladó con pulso el 36,4%. De ellos, 11 pacientes están vivos, 7 con buen resultado neurológico, pero esas son las intervenciones que hicimos. Todos los pacientes fueron intubados correctamente, se puso tubo de toras en 15 pacientes, probablemente alguno más, ese es el área de mejora, ¿no?, la implementación del algoritmo. Se hizo drenaje pericárdico en un paciente y se realizó ECOFAS en 26 pacientes, de los cuales 16 eran positivos. Yo creo que esta es la conclusión. Realmente nosotros no podemos decir que un paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria traumática haya fallecido si aplicamos el algoritmo universal. Realmente nosotros tendríamos que, en la parte de gestión, enviar el recurso adecuado, en el menor tiempo posible, realizar técnicas in situ como drenar el toras o drenar un taponamiento cardíaco, reponer volumen, asegurar la vía aérea, administrar la terapia que controle o evite el sangrado y priorizar todo esto sobre las compresiones torácicas y la RCP convencional desde el primer momento de la atención. Sin que hayamos hecho todo esto, realmente no deberíamos decir que ningún paciente ha fallecido. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Me llamo Tomás Villén, soy médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital La Paz en Madrid y tengo el honor de coordinar el grupo de trabajo de ecografía en SEMES. Y voy a hablar mínimamente de las perspectivas de la ecografía, en atención al trauma, hacia dónde vamos. Siento empezar por aquí, pero es una cruzada personal. No existe nada en la bibliografía, en ninguna cosa que manejéis oficial que se llame EcoFast. El EcoFast es un término erróneo, lo siento, que solemos decir habitualmente, que ponemos en el informe, pero no hay nada absolutamente que, vamos, que básicamente es un término que ha surgido sin ningún fondo real. Lo que nos queda en EcoSEMES es organizar alguna lapidación pública, pero bueno, es una guerra que yo doy por perdida totalmente. ¿De dónde partimos? ¿Qué es el FAST, el famoso FAST? El FAST empieza aquí, en el 96. Grace Rosicky nos hace un punto de inflexión brutal en el manejo del paciente politraumatizado y en el uso de la ecografía, porque por primera vez no es el radiólogo el que utiliza la eco para visualizar algo o para hacer una valoración concreta de un paciente desde el punto de vista semiclínico, sino que por primera vez en la historia un no radiólogo coge, concretamente un cirujano de trauma, ¿sabéis lo que es un cirujano de trauma? Esa gente, eso es, sí, que pulula, pues, eso es. Americanos y tal, caja de toracotomía, eso es un cirujano de trauma. Y por primera vez el cirujano de trauma es capaz de coger un ecógrafo y ver líquido libre, concretamente en este tipo de paciente, un politraumatizado. Pero es que artículos posteriores nos dicen que es que ni siquiera hace falta ser cirujano de trauma para hacer un FAST de forma correcta. Cualquier urgenciólogo es capaz de tener una curva de aprendizaje mínima y hacer un FAST de forma correcta, con la misma capa casi, sin casi, que un radiólogo para la interpretación y adquisición de imágenes. Pero es que ni siquiera hace falta ser adjunto. Los residentes son capaces de hacer igual que los radiólogos, con la misma capa, con los mismos fallos, con la misma precisión diagnóstica global, que los radiólogos. Os presento a Chris Fox, que es uno de los popes de la ecografía en urgencias. Es un americano que a principios de los 90, a finales de los 90, empezó a hacer... Y este hombre se metió en el campo de la docencia pregrado. De tal manera que este tipo demostró que es que ni siquiera hace falta ser residente para hacer un FAST. Los estudiantes de medicina de primero a cuarto, ya sabéis que son cuatro años en Estados Unidos, son capaces de hacer correctamente, con la misma precisión diagnóstica que nosotros, y que un radiólogo, una valoración según un protocolo FAST. ¿Sabéis lo que es la feria de ciencias? Esta de las pelis de los niños de los Estados Unidos que van con un volcán, le prenden fuego y tal, te dan una medalla. Vale. Pues un primo de Chris Fox le dijo, oye, ¿tú crees que podemos hacer algo con mi hijo, aso de medicina, que haces? Vale, les voy a enseñar a hacer FAST. Y cortamos. Vale. Les voy a enseñar a hacer FAST. Y lo hacen exactamente igual que nosotros. O sea, ni siquiera tenemos que ser estudiantes de medicina. Un niño de octavo BGB puede hacer un FAST. ¿El futuro del FAST cuál es? Me podéis preguntar. ¿Este? Y os diré, sí. Si el FAST fuera coger ventanas. Podríamos entrenar un mono y hacer FAST. Y lo haría probablemente, con un nivel de adquisición de imágenes similar al del estudiante, al del residente, al nosotros, al cirujano de tramo, al radiólogo. Pero eso no es el FAST. Es desgraciadamente o afortunadamente para nosotros. Tenemos una lista de desafíos por delante que nos plantea el uso de la ecografía en el trauma. ¿Sabéis cuál es la secuencia correcta de hacer un FAST? Y la respuesta es, no lo sabe nadie. No hay evidencia sobre cuál es la secuencia correcta. ¿Sabéis qué sonda se usa? Tampoco hay una evidencia clara sobre qué sonda utilizar, qué sonda no utilizar. Para mí utilizo una sonda para ver el neumotorax y utilizo otra para ver la tripa y el emotorax. Hay gente que utiliza la misma sonda. Hay gente que solo tiene una. Hay gente que utiliza sondas que no tiene casi nadie. Vivimos en un vacío continuo sobre cómo y cómo lo hacemos. De tal manera que el FAST, que estamos acostumbrados a que es una cosa dicotómica, si no, y así simplificamos mucho la cosa, a poco que hayamos hecho FAST nos hemos dado cuenta que esto es una escala de grises, igual que la ecografía. Y la gente no es claramente positiva y la gente negativa. Y luego, cuando repetimos un FAST, ¿alguien sabe cuándo se repite un FAST? Tampoco hay evidencia al respecto. De tal manera que uno de los grandes caballos de batalla, con respecto a la ecografía, es la integración clínica. ¿Qué es lo que hace? Nos hace diferentes del mono. El mono coge imágenes y nosotros, con esas imágenes que puede coger el mono, las integramos clínicamente en un paciente. Por ejemplo, os pongo este paciente, que tiene líquido libre y que tiene líquido libre en dos sitios, en el pericardio y en el morison. ¿Qué hacemos primero? ¿La pericardio centesis? ¿Es líquido suficiente para estar taponado? ¿El tío está hipotenso? ¿Tengo que llevármelo a un sitio donde hagan cirugía de control de daños? ¿O le tengo que poner un pincho primero? Bueno, pues todas estas dudas que cuanto más pacientes vemos, más nos surgen, pues nos lleva a mirar más allá del FAST. O más allá del FAST extendido. Porque yo entiendo que desde 2006 nadie hace FAST clásico, sino que todo el mundo hacemos un despistaje de neumotórax, emotórax, derrame pericárdico y hemoperitoneo, que es lo que se hace de forma correcta. Y una de las cosas que nos vale o que hemos utilizado en ecografía de urgencias clínicamente es, desde hace mucho tiempo, es la cava. Que después de utilizarla mucho, hemos visto que no vale para nada en el paciente séptico, que si le ponemos líquidos en base a la cava, pues no. Y de hecho, nuestro ex coordinador en Madrid decía, acaba con la cava. Y si seguís el hashtag en internet, ¿por qué? Porque la cava tiene una dudosa utilidad en general para ver a mi paciente hipotenso. Excepto que yo le dé la vuelta. Sé que la cava es un marcador excelente, no de decirme si el paciente necesita líquidos o no en un séptico, que es lo que vimos habitualmente, sino como marcador de pérdida hemática. De tal manera que si la sangre se me está escapando, uno de los primeros sitios donde voy a ver que la cava no es que aumente o si le meto líquidos, sino que la cava se va haciendo cada vez más pequeña, probablemente seré capaz de adelantarme a la hipotensión. Como decíais antes, cuando el paciente se hipotensa, si es joven, ya casi casi vais tarde. Porque el paciente aguanta hasta que deja de aguantar. Y probablemente la cava, en esto tiene mucho que decir, poco que decir en la sepsis, mucho que decir en el paciente con un shock hipovolímico. Pero es que la ecografía va mucho más allá. Incluso en el paciente, aunque no sea grave de inicio o potencialmente grave. Como en este caso, que es una fractura esternal, que es tan fácil de ver con una placa lateral de tórax. Pero aquí claramente estoy viendo la disrupción a la cortical. Esto puede ser el esternón, puede ser un fémur, puede ser una pelvis, puede ser lo que queráis. O además, no solo podemos ver neumo o emotórax, sino podemos ver afectación parenquimatosa en el contexto de un trauma torácico. Lo podéis llamar trauma torácico o lo podéis llamar incidente de múltiples víctimas por blast o por una explosión. Tenéis otra forma de hacer triaje de qué paciente tiene lesión pulmonar de forma precoz. Porque estoy capaz de ver cómo se expresa esta lesión parenquimatosa en la ecografía pulmonar. Por ejemplo, en este caso, que era una contusión pulmonar. Aún así, tenemos que lidiar con muchas cosas. Porque volvemos a lo mismo. La ecografía no es positiva o negativa. O claramente positiva o claramente negativa. Tenemos muchos fallos, tenemos muchas limitaciones. Y esto necesitamos también saberlo. ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Vesícula biliar. Muy bien. Pared blanca, mal puesta. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar está donde le da la gana habitualmente. De tal manera que a lo mejor tenemos que decir que hay que hacer dos cortes o hay que hacer arriba-abajo. ¿Positivo o negativo? ¿Riñón, hígado? Algo negro en medio, líquido, seguro, pero con peristaltismo. Esto es un asa que también está a veces donde le da la gana. ¿Positivo o negativo? Positivo, negativo. Esto es un artefacto en borde que sigue, cuando hay estructuras redondeadas con mucho líquido, alias riñón, pues si el rayo hace una refracción, me crea este artefacto que se ha puesto justo en el Morrison teniendo en cuenta que. Quiero decir, tenemos falsos positivos que tenemos que saber que existen, que no todo es claramente... ¿Positivo o negativo? Dudoso positivo, mínimamente positivo. Mecanismo de acción. Hace seis horas me cayó un camión en la barriga. Esto es muy positivo, todo esto es un coágulo gigante. La sangre se coagula si dejamos que pase el tiempo. El Morrison menos, pero la pelvis muy rápido. No hace falta ser un paciente traumático. Un ectópico roto, un folículo roto, se coagula muy rápido y nos dará un fase en el Douglas chungamente positivo. Mientras que, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Positivo o negativo, parece negativo, pero es que la localización de los sitios más declives del peritoneo es a veces caprichosa y no es académica. No está en el polo inferior del riñón, sino que tengo que hacer un barrido arriba o abajo para encontrarme en los pequeños bolsillos de líquido libre. Tenemos que resolver este problema, sin duda. ¿Qué es lo que hay a modo de spoiler? Pues hemos conseguido juntar a dos de las sociedades que teóricamente más saben tanto de trauma como de ecografía. Hemos conseguido juntar a expertos de todo el mundo y hemos conseguido juntar a expertos físicamente de todo el mundo para ver hacia dónde va la ecografía, el uso de la ecografía en el trauma y que probablemente parirán algo que se llame así. Recomendaciones basadas en la evidencia internacionales sobre ecografía point of care, que es el concepto americano de la ecografía clínica en trauma. Primera reunión en Baltimore, segunda reunión en Belo Horizonte en Brasil, tercera reunión en Nueva York. ¿Qué es lo que hay dentro de esto? Pues es un DELFI modificado en el cual todos estos pseudoexpertos, en los que estamos Ramón y yo ahí metidos, vamos a dilucidar sobre hacia dónde va el trauma, dónde va la ecografía en el trauma. Hay que meter más cosas, hay que tal. Es un punto tener a, por ejemplo, a Tomás Escalea, que ha sido presidente de ATLS durante N años, pues hablándote, pues tal. Esto no es vacaciones, como podéis imaginar, un DELFI modificado lleva muchas horas de curro, ordenador, votaciones, creación de tal. Y, bueno, pues no hemos tocado playa ni estatua de libertad ni, ¿no? Ramón, puedes atestiguar esto. ¿Hacia dónde va esto? Puedo cantar poco porque ahora mismo estamos en proceso de votación. Hay escritos unos 300 y pico statements que se llama sobre que vamos a clasificar en cuanto a grado de acuerdo, de consenso entre los expertos y grado de la calidad de la bibliografía disponible. Probablemente se cambiará la forma de llamar al FAST famoso, al FAST extendido. Hablaremos de técnica, por ejemplo, cuál es la secuencia correcta. ¿Y si mi paciente se pega un golpe aquí? ¿Y si mi paciente se pega un golpe asado? ¿Y por dónde tengo que empezar? ¿Y cómo tiene que ser el ecógrafo que voy a utilizar? Tengo que tener dos sondas obligatoriamente, me vale con una, solo me vale con una de cocardio. Y luego el tema de la integración clínica que probablemente será el caballo de batalla de esta conferencia mundial de consenso. Hay una frase que a mí especialmente me ha marcado desde que estoy en WinFocus también como sociedad, que es esta. La ecografía tiene el poder de cambiar el manejo global, concretamente del trauma, de la parada, del paciente crítico, sobre todo cuanto más malo está. Sabéis que la frase es buenísima, no es de Gandhi, es del tío de Spiderman. Pero, ¿hacia dónde voy? Somos unos privilegiados. ¿Aquí la gente se muere de politrauma? Sí, pero poco. ¿Dónde se muere la gente cuando se pega un golpe como aquel que le cayó un camión a la tripa? Aquí tenéis una lista, un mapa sobre la prevalencia de causas potencialmente tratables, especialmente el politrauma. Estamos en la parte estrechita, Australia, los países justo donde estamos. De tal manera que tenemos que llevar esta tecnología que tiene el poder de cambiar el manejo integral del trauma a los sitios donde se muere la gente, literalmente. Para lo cual, un ecógrafo que valga 25.000 euros, bueno, está bien porque es lo que ha gastado en el hospital en papel higiénico al mes. Pero probablemente en la India, en una zona rural de la India, en Nigeria, 25.000 euros es una pasta. Y tenemos que crear que esta conferencia de consenso sugiera que este factor es altísimamente importante a la hora de crear, por ejemplo, ecógrafos. Tenemos que ser capaces de crear sitios donde no hay médicos y hacer redes de telemedicina donde uno pueda coger la imagen y otro la pueda interpretar. Probablemente tendremos que sugerir a los equipos de ingenieros que hacen ecografía que a lo mejor necesitamos una sonda que haga todo o que el equipo sea de determinadas características. Quiero decir que tenemos una posibilidad por delante de cambiar la forma de hacer medicina y no en nuestro medio, que somos, vuelvo a decir, unos afortunados, sino a nivel global. ¿Y cómo se va a llamar esto? Os puedo adelantar que el nombre actual de la nueva utilización, el famoso, el nuevo Fast, se llamará? Es coña, es el nombre que le hemos dado de forma parcial porque estábamos diciendo, ¿y cómo le llamamos? Fast, nuevo Fast, tal. Y alguien dijo, llámalo Fred, de tal manera que por ahora llamamos Fred. Y aunque hay un nombre semidefinitivo que incluye la palabra Fast, probablemente será Fast integrado o algo así, bueno, pues esto es lo que os puedo contar desde el punto de vista de hacia dónde vamos en el tema de la ecografía. Muchísimas gracias. Gracias.